hoy miércoles veintiuno de febrero dos mil veinticuatro nos reunimos en esta jornada académica matutina con el fin de realizar la jornada número cuatrocientos noventa y tres de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia estamos a siete episodios de completar los quinientos el tema que abordaremos hoy es eh una reconstrucción de análisis de unos centros de tortura contra las víctimas denominados cárceles del pueblo que instaló el M diecinueve en varias regiones del país con el fin de esconder secuestrados allí y mantenerlos en condiciones infrahumanas mientras los cabecillas dirigidos por Jaime Bateman, Antonio Navarro y otros delincuentes para lesionaban a los familiares para que les pagaran elevadas sumas de dinero a cambio de la liberación de las víctimas como ejemplo de este caso tomaremos muchos detalles de un tema que iniciamos ayer que fue la muerte en cautiverio del señor Nicolás Escobar Sot, gerente de la empresa Texas Petroleum Company, secuestrado por el M diecinueve en el sector de Chapinero y llevado en un vehículo hacia el sur de la ciudad y escondido en este en esta guarida. Ayer vimos los detalles de cómo ocurrió el secuestro, la tortura que padeció la víctima durante el cautiverio y la manera circunstancial como fue encontrada la cárcel del pueblo y cómo los terroristas lo asesinaron en el mismo sitio. Y hoy vamos a ver ya más en detalle cómo operaba el sitio, cuáles eran las características de este lugar, cuáles eran las presunciones que tenían los terroristas al utilizar ese tipo de instalaciones clandestinas y cuál fue el desenlace de este episodio como abre bocas de unos nuevos que seguiremos viendo la semana entrante en relación con la recuperación de las armas que han sido robadas de un depósito especial que tenía el Comando General de las Fuerzas Militares dentro de las instalaciones del grupo mecanizado en Conquillones al norte de la ciudad dentro de lo que se conoce en Bogotá como el Cantor Norte de la Ingencia. Adelante mi coronel. Mi coronel, hemos estudiado de larga data en nuestro programa institucional que la topografía colombiana resultó gran aliada para los terroristas y sus dirigentes del Partido Comunista Colombiano en la conducción de la guerra revolucionaria contra el pueblo colombiano en ese orden de ideas. ¿Cuál es la trascendencia geoestratégica, el énfasis urbano de las acciones terroristas y propagandistas del grupo terrorista M19, haciendo además un bosquejo del énfasis de túneles para caletas y escondrijos de secuestrados practicados por el M19? Bueno, mi coronel, ellos lo utilizaron, le daban mucho énfasis, pues obviamente al escándalo, a la propaganda, al mensaje, de que eran todopoderosos, que era una guerrilla innovadora que se diferenciaba de las FARC, que estaban en el monte, que le llevaba ventaja, le estaba en la ciudad y en el monte, que ellos podían cooptar muchos sectores de la sociedad, y que llevaban la iniciativa y la bandera que iban a poner al país en jaque. Como vemos en estas primeras fotos, hay una indicación específica de la casa donde estaba el túnel, una instalación clandestina, una casa muy humilde, en el sur de la ciudad, y ya dentro de la instalación vemos que para acceder a ese lugar había que entrar por la cocina y descender por un túnel muy estrecho, en unas condiciones muy difíciles, y que abajo, a siete metros bajo tierra, muy parecido a lo que utiliza jamás, hoy en Palestina, estaban todas las instalaciones construidas, con ductos de ventilación, con instalaciones eléctricas, y con un baño, que tenía el desagüe y lógicamente el servicio de agua, además de una cocina, y una celda donde encerraban a la víctima, y otra celda desde donde estaba descansando el terrorista encargado de cuidar, presto, a asesinarlos e intentaba escapar, y allí bajaba una señora que era obviamente miembro del M-19, a cocinarles, tenían algunas revistas, algunos documentos, y un televisor en blanco y negro, allí para ver de vez en cuando televisión, nada más por el sitio donde estaba, se sobreentiende que la señal era muy mala. Ubicada, como decimos, en un sector muy pobre todavía, y aprovechando que se estaba en construcción varias viviendas en el barrio, entonces pudieron mover los materiales, sin embargo, ya habían despertado sospechas de que algo raro pasaba allí, por la presencia de vehículos, y porque cuando comenzaron la construcción, algunos de los residentes del lugar fueron a pedirles empleo, ya que construcción es como el área donde trabajan casi todas las personas que no tienen empleo definido y pueden ayudar a preparar mezclas, pasar ladrillos, o abrir huecos, y de inmediato estos jóvenes que estaban haciendo esa actividad, les negaron ese deseo, y su primera tarea fue levantar unos muros alrededor de los cuatro del perímetro total de la casa, para que nadie viera lo que estaba ocurriendo adentro, y eso generó, pues, obviamente, suspicacias, y es parte de la información que fue llegando a las fuerzas militares. Pero en síntesis, ese es como el objetivo, y ese es el desarrollo de la construcción de esta cárcel clandestina. Adelante, mi coronel, mi coronel, ¿podríamos complementar ese análisis descriptivo del significado e incidencias de las características tácticas y técnicas de las cárceles del pueblo del grupo terrorista M-19? Sí, bueno, esas características, esos objetivos, las podríamos resumir en una lista larga de aspectos, pero tomemos algunos. Era parte de lo que la teoría de la revolución armada llama la propaganda armada, o sea, que toda actividad que realice un grupo guerrillero debe tener una presencia armada, una incidencia en sus objetivos y su mensaje. Y claro, al secuestrar a alguien y tenerlo supuestamente escondido, cobrar el rescate, y luego darse el lujo de devolverlo, y que la víctima saliera, entrar a ciega, tapabanla, les colocaban tapadojos para llevarlos allá, y lo sacaban también tapadojos, y no daban razón, sino de que estaban en un sitio encerrado, y que habían entrado por un túnel, pues eso causaba un impacto de que tenían el control en varias partes. Con los recursos, seguían haciendo toda esa espectacularidad de sus acciones. Paralelamente, esas cárceles buscaban una intervención directa, no directa, sino directa, en los conflictos laborales, porque pretendían, además de sacarle dinero al mundo, directivos de las empresas, venderle la imagen a los sindicatos y a los obreros, de que esa lucha la estaban haciendo por ellos, que esa acción armada y esa presencia terrorista, tenía como objeto la defensa de la clase obrera, y que entonces, si estaban, por ejemplo, el sindicato de una empresa, en paro, negociando un pliego laboral, lo incluían dentro de sus razones de ser buscando, obviamente, que esos sindicatos se unieran, y que le dieran legitimidad a todas las actividades que hacía el DM-19, incluidas las cárceles del pueblo. Ese financiamiento interno que buscaban darle, era la apariencia de que eran un grupo que todo lo que hacía, estaba orientado hacia la revolución, y no hacia el enriquecimiento de los cabecillas, y esa era su disculpa, estamos financiando internamente un movimiento que representa a obreros, estudiantes, sindicalistas, pero no estamos financiando a ningún cabecilla, y en eso nos diferenciamos, decían ellos, de los grupos delictivos normales. Demostraban o vendían la idea de que mediante ese tipo de acciones estaban aplicando la justicia revolucionaria, y así como asesinaron a José Paquiel Mercado, entonces aquí se trataba de recoger recursos de personas pudientes, o de personas de empresas, como el caso del señor el gerente de Indupalma, el señor Ferreira Neira, o el señor Soto Escobar, Escobar Soto, de la Texas Petroleum Company, a quienes si no pagaban, había que aplicar la justicia del pueblo, que era cobrarles cuentas, y entonces asesinándolos, demostraban que ellos estaban resuelto a todo, y que su intención no era solamente la financiera, sino reivindicar, entre comillas, los derechos de los trabajadores y del pueblo. Entonces nos indica que esas cárceles del pueblo eran parte activa e integral de un proyecto revolucionario, que no era una acción aislada, que no buscaba solamente, según la teoría del M-19, los recursos, sino era una respuesta, llaman ellos, popular, del pueblo a la oligarquía, y entonces, de esa manera lo legitimaban y lo presentaban ante el mundo como un hecho de sedición, no como una acción terrorista. Y esa ha sido una larga discusión en Colombia, y siempre la ha ganado la izquierda armada y desarmada. Finalmente terminan diciendo que todo es conexo, que el secuestro, la extorsión, azáqueros, los desplazamientos forzados, el robo de tierras, etcétera, todo lo que hacen las guerrillas, terminan metiéndolo en un solo paquete como sedición, dice que como conexo, y hasta el narcotráfico, la violencia sexual, y ese mismo argumento han tenido ellos, y lo venden así, pero respetan la constitución, porque es que no creen en ella, y eso les da patente de corso, para cometer todo tipo de tropelías, y a la hora de ir a la justicia siempre encuentran abogados y jueces cómplices que manejan esa teoría para la muestra del botón de la JEP, hoy en día. Los contactos con los tupomanos y los montoneros fueron evidentes, había terroristas de varios países, y esta metodología fue muy similar a ellos, cual indica que el GM-19 viajó a Buenos Aires, viajó a Uruguay, y aprendió cómo se hacía eso, y lógicamente contrataron aquí, o ingenieros que eran del grupo terrorista, o que les pagaron muy bien para hacer eso, inclusive cuando ocurrió todo el robo de las armas, en los documentos que se encontraron, y en las confesiones que dieron los bandidos que habían cometido ese hecho, se comprobó que habían traído mineros del Valle del Cauca, que eran especialistas en trabajar en túneles, y para el revestimiento de todos esos túneles y la ubicación de toda la infraestructura eléctrica y mecánica, se descubrió hasta los nombres de los ingenieros que han participado en esa actividad ilícita, pero todo siguiendo una línea de conducta propia de los tupamanos y los montoneros, que para la época fueron muy activos en el cono sur. Desde luego, buscaban, intercalando el 1 con el 7, la propaganda armada, la disfunción inmediata, era demostrar que tenían un poder clandestino mediante la presión a los secuestrados, a los familiares y al país, porque siempre que ocurre secuestro con notado, el país lo único que quiere es que liberen la víctima, y es la manifestación de todas las personas que entrevistan, y ellos por su lado, diciendo que estaban representando al pueblo en armas, estaban haciendo esto como una causa popular, pues lograban dar la sensación entre sectores de la sociedad, que ellos luchaban por los pobres y generaban inmediatamente esa disimilitud de conceptos. Hablaban también de que todo esto no solamente era parte activa de un proyecto, un ejercicio mecánico, sino que iba a largo rato, a largo aliento, y que vendrían muchas más cárceles del pueblo, donde el pueblo se iba a integrar, todos los colonianos se iban a integrar supuestamente a la revolución, y tendrían muchas más cárceles para aplicar en la justicia revolucionaria a todos los dueños del capital y del poder. O sea, tenía un mensaje profundo y trataba con eso de insinuar y de atraer personas hacia la revolución armada. Y, como ya lo mencionamos, muy coligado y muy relacionado con una serie de túneles y de caletas y escondrijos que se les fueron hallando en varios departamentos, en Santander, en el Valle del Cauca, en el Tolima, aquí en Bogotá varios, y en todos se notaba que había la mano de ingenieros con especialización, porque no era solamente el túnel con el revestimiento que ya por sí demanda conocimientos de ingeniería y técnicas muy bien concebidas para elaborar esos revestimientos con arriostramientos muy bien hechos de concreto con varilla y las instalaciones hidráulicas y los aditamentos electromecánicos, además de la garantía de que eso funcionara muy bien, pues se requería la participación de varios especialistas, la clandestinidad, la compra de conciencias, y no sería raro que al estilo de Pablo Escobar, después de que los utilizaban, los mataran para que no hablaran. Eso pudo haber pasado. Entonces vemos que hay un conjunto de acciones que van más allá de lo simple, que es hallar el túnel y decir aquí tenían un secuestrado, porque hay todo un entramado antes de eso, durante eso, de derecho y después, ya que también tenían que guardar la seguridad de todos los que habían colaborado, pues el M-19 tenía militantes armados, mucho militante desarmado que trabajaba en este tipo de actividades y en otras relacionadas con inteligencia, asistencia docística, mensajería, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor nos hace una reseña de algunos de los más resaltantes aspectos de las llamadas cárceles del pueblo del grupo terrorista M-19, descubiertas por el ejército en Bogotá, en una de las cuales fue hallado el cadáver del industrial Nicolás Escobar Soto y su asesinato en cautiverio perpetrado por los narcoterroristas del M-19 en el barrio Lucerna, al sur de la ciudad de Bogotá, en enero de mil novecientos setenta y nueve. Bueno, este par de fotos publicadas en el periódico al tiempo, pues infortunadamente ya no están tan legibles, pero se nota claro que había. Como se ve, en el piso, al lado de la hormilla de la cocina artesanal que hay allí, había una loza que era removible, pero no era tan sencillo detectarla e igual sucedió con el túnel de robo de las almas del Cantón Norte. Eso indica que quien la diseñó, pues naturalmente fue el mismo ingeniero porque tenía exactamente la misma motoría. Y esa loza no era que se podía levantar con la mano y quitarla y ponerla, sino que tenía en la pared dentro del tablero de controles de la electricidad un botón muy bien colocado que se activaba y entonces esa loza se levantaba, ya se podía retirar manualmente y se descendía por una escalera. Inclusive se podía volver a colocar y no quedaba dando seña de nada. Si una persona entraba, pues le parecía que era parte del baldosín, lo cual significa que a esas viviendas ellos le cambiaron todo el baldosín del piso, haciendo coincidir exactamente los cortes de las baldosas con la forma de la tapa. Y obviamente pues la tapa tenía el recubrimiento similar para que no causara ninguna sospecha. Entonces esa era la entrada. Ya adentro, aquí es una crónica que hacen los periodistas del tiempo, muestran que estaba en una cobacha total que al lado de la bandera del M-19 donde le han tomado la foto varios secuestrados, estaba el mimeógrafo con el que el M-19 la abogaba su mensajes y había dos celdas, un baño, unas condiciones intrahumanas sin una ventilación suficiente y al lado la cocina donde le preparaban los alimentos a los secuestradores, al secuestrado. Y una indicación de que la vida era muy monótona, desesperante para el secuestrado, la luz casi todas las veinticuatro horas prendida abajo en ese socavón. Entonces la humedad que eso podría generar, la soledad, la falta de aire puro, a pesar de que tenía unos ductos para que le entrara aire, pues indican que así tuviera un sistema de bombas y poleas y mecanismo de acceso y de salida. Al fin, como lo definió el tiempo, era una ratonera y era un sitio en el cual la vida del secuestrado estaba totalmente en riesgo como efectivamente ocurrió y como veíamos ayer que el señor Escobar Soto lo intuía cuando envió la desesperada carta a los dirigentes de la Texas de que él no veía otra salida que de su muerto, ya que eso no tenía salida para ningún lado. Entonces, en caso de que las autoridades entraran, como el efecto ocurrió, se iba a presentar un enfrentamiento y la solución de los bandidos era eliminar la víctima para no entregarle ese trofeo de guerra a las fuerzas militares y así también ocurrió. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el periódico El Tiempo tituló en primera página que las cárceles del pueblo del M-19 eran ratoneras sin salida? Bueno, lo acabamos de mencionar brevemente, es porque los periodistas Rafael Santos, Humberto Díez, muy célebres para la época, sobre todo Rafael Santos, que era uno de los hijos de los dueños, fueron hasta el sitio, invitados por el general Vega Uribe, que era el comandante de la decimotercera brigada, y hicieron una especie de inspección ocular y ponieron todas las fotos que meditaban, escucharon las versiones de guerrilleros que ya han sido capturados y estaban colaborando con las autoridades, analizaron los documentos que encontraron allí, vieron los diseños que se les quedaron, evaluaron los riesgos calculados que han asumido los bandidos del M-19, que además no eran muchos, y describieron el lugar en toda su magnitud, desde la construcción exterior de la vivienda, que era muy pequeña también, fue un lote grande, hasta el más mínimo detalle de cómo funcionaba por dentro la guarida, y explicaron que tanto el secuestrado como los secuestradores dormían en unos cáteres de campaña, al estilo militar, con unas sábanas y unas codijas, en condiciones, reiteramos, muy lamentables, infrahumanas, que la electricidad debía permanecer obviamente encendida a las 24 horas, porque eso era un socavón muy oscuro, los riesgos que había de tanto cable suelto que quedó dentro de la construcción, los pasaron por ductos, la multiplicidad de actividades que allí se desarrollaban, el olor, por ejemplo, de la tinta para producir los comunicados en uniógrafo, no tenía la suficiente salida, lo mismo el baño, no tenía la suficiente, no era tan aireado, y la humedad que se va formando, porque el suelo es muy húmedo, los niveles freáticos son muy, casi a nivel, entonces por más de que esté eso recubierto compadre, va asumiendo ese oloramo y sin tener el, la aireación o el secado total, pues va a ser muy incómodo, y pues dentro de la tierra hace calor también, entonces tenían que tener los ventiladores allí, esos manuales, y el riesgo era cuando se fuera a la luz, como quedaban allí adentro, tenían una pequeña biblioteca, un botiquín, y documentos, entonces pues una de las conclusiones de crear una ratonera, es que estaban tan secuestrados en los secuestradores como secuestrados, porque estaban amarrados a vivir en un sitio muy infrahumano, y describen, por ejemplo, que detrás de esa reja, se cansa ver ahí en la foto donde estaba el catre, donde estuvieron otros secuestrados, como el ex ministro Hugo Ferreira Neira, gerente de Indupalma, otro señor, Miguel Germán del Río, que ha sido embajador de Colombia en Francia, y ahora Escobar Soto, también se determinó que allí tuvieron secuestrados en aquel mercado, decía también que en el techo colocaban unas bombillas de distintos colores para atemar un poco la luz en la noche que pudiera dormir las que estaban allá abajo, pero decía que, o decían los dos periodistas, que era realmente atroz suponer que una persona pudiera sobrevivir o vivir allí durante más de una semana, y los secuestrados duraban meses, porque en el momento en que ellos hicieron todo el recorrido, que no duró sino que duró 20 minutos, y salieron nuevamente a la luz, sintieron que han vuelto a la vida, que habían llegado, era realmente a un sitio de torturas, con todas sus características, con todas sus connotaciones, como en una película de ficción, pero era una realidad, y lo único que hacían era advertirle al mundo de esa barbarie y esa preta pérdida del sentido humanitario de que tanto hablan los delincuentes, y que hoy el señor Petro, que hizo parte de ese grupo criminal que cometió ese tipo de acciones, habla de que el M-19 fue el que generó la idea de que Colombia es la potencia mundial de la vida. Imaginen ustedes qué potencia mundial de la vida, podría tener una cloaca de estas características, y afortunadamente están los archivos y hoy los podemos colocar ante la vista del público, para que la juventud se dé cuenta quién es el señor Petro, de dónde viene, y qué era lo que hacía el grupo criminal al que él pertenecía. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué aspectos podemos resaltar del ambiente que vivían los secuestrados en infrahumanas condiciones escondidos en las llamadas cárceles del pueblo del M-19? Muchos, muchos, por ejemplo, encontraron cosas insólitas, como en ese tiempo había un cantante estadounidense de nombre John Travolta, y era muy famoso entre la juventud. Entonces, en las paredes estos bandidos habían colocado, dizque, carteles de John Travolta invitando a bailar, dizque, para darle presentación. Se encontró también, como ya lo hemos dicho, la bandera y el asiento donde habían colocado a José Raquel Mercado, para que hablara, y separaban los bandidos al lado, hacerle como una especie de guardia del terror. La pregunta que le surgió a los periodistas y a quien entraron es cómo, después de haber construido semejante antro, no previeron un punto de salida. Entonces, encontraron unos planos elaborados técnicamente por un ingeniero que le daban continuidad a la actividad. O sea, eso debería tener una salida de la casa, a la calle, y seguramente el M19 planeaba comprar otro loco, o a copiar, acomodar, o a condicionar algún lugar, para que ese trabajo clandestino de un túnel, o esa guarida tuviera una salida y no fuera una ratonera. También tenía instrucciones con una especie de reglamento de qué debían hacer allá adentro los bandidos mientras cuidaban los secuestrados. Y, en términos generales, daba la sensación que era como un modelo, como un hecho una construcción piloto para hacer otras similares en distintas partes del país. Y una instrucción permanente a que los bandidos que estaban allí estuvieran leyendo para mejorar la preparación revolucionaria y para que no se les fuera a ocurrir de pronto la idea de volarse con el secuestrado y ganarse de ellos la recompensa. Eso es más o menos lo que se terminó de encontrar ahí ese día, o en esos días. Y, coronel, ¿cuál fue la explicación dada por el ejército a los primeros hallazgos de las cárceles del pueblo en el barrio Lucerna de Bogotá y que coincidió con la Operación Colombia, desplegada para localizar las armas robadas del M-19 en el Cantón Norte? Bueno, ahí ocurrieron varias cosas. El ministro de Defensa, el general Camacho Leiva, el comandante general de las fuerzas militares era el general Forero Delgadillo y el comandante del ejército era el general Jorge Robledo Pulido. Recordemos que estos hechos ocurren 28, 29, 30, 31 de diciembre, que es cuando se elaboran unos turnos de permisos dentro de las fuerzas militares y unos trabajan, otros descansan. Entonces, cuando ocurrieron estos hechos, estaba el comandante encargado de las fuerzas militares, el comandante del ejército, el general Robledo. Cuando se detectó que el M-19 hizo unas llamadas y envió unos documentos a diferentes medios de comunicación diciéndoles exactamente que se fueran hacia la carrera 11 con calle 102, la dirección exacta de la casa, que iban a encontrar la puerta abierta y que cuando entraran, los periodistas iban a encontrar la chiva del año, que podría ser la chiva del siglo. Y los periodistas, desde luego, algunos ya contactados por ellos, sabían y llegaron en 20 minutos, estaba el país completamente electrizado con esa noticia, y en el canto norte hasta ahora estaban dando cuenta de lo que había ocurrido, porque el almacenista preciso también estaba en vacaciones y porque en permiso. Pero además, como era un depósito que no era de actividad diaria o permanente, como los demás depósitos, sino un almacén para guardar armas decomisadas y armas que estuvieran a orden de los jurados, penales militares, pues no tenía para ese momento para qué estar abierto, ya que los despachos judiciales estaban en vacancia judicial. Entonces, el comandante general encargado, el general Robledo, hizo toda la descripción de lo que había ocurrido y explicó cómo estaba adecuado el túnel, ya cuando todos los oficiales de ingenieros le hicieron un resumen técnico para poder explicar cómo operaba el túnel, entonces elaboró ese comunicado y también dijo cuál ha sido el procedimiento que han asumido en la décima tercera brigada y los servicios de inteligencia del batallón Charri Solano para hacer los seguimientos y trabajar sobre la información que se tenía confirmada para iniciar las capturas y luego ir haciendo la recuperación de las armas que hasta ese día iban, detallando además que en búsqueda de esas armas fue descubierta la cárcel del pueblo dentro de un sitio en el que se tenían indicios que allí había una célula del M-19 y se pensaba que probablemente allí estuvieran armas escondidas. De igual manera dijo que no era cierto, como decían los medios, el M-19 ha sacado morteros de Cantón Norte o metralladoras grandes, pero que sí ha sacado muchas armas, algunas inservibles porque eran armas que ya estaban en desuso de las fuerzas militares o que han sido decomisadas en operaciones anteriores contra grupos terroristas u otros grupos y que no estaban funcionando, que no todas eran armas de guerra, escopetas, calibre 22, hasta armas neumáticas y armas de competencia de tiro que no son de combate. También informó que dentro de esas recuperaciones se han encontrado armas que no estaban en el repósito, o sea que eran del M-19 y otros elementos. Entonces el primer comunicado ya es, dijéramos, tranquilizador para el país en el sentido de que ya hay una primera aproximación que ya casi estaba hecho en inventario de lo que realmente se ha perdido y que las fuerzas militares estaban trabajando de manera mancomunada con el DAS y Policía Nacional y la prueba era que ya se han producido unas capturas y que vendrían más capturas y más decomisos y más hallazgos de material. Ese documento está en internet y lo firma en el asco de Robledo Pulido, comandante del ejército del encargado de las fuerzas militares. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relataron los medios de comunicación? Algunos detalles del interior de la vivienda, donde los narcoterroristas del M-19 tenían secuestrado al empresario Nicolás Escobar Soto y luego lo asesinaron a sangre fría? Bueno, mi coronel, el tiempo ya comenzó a ser mucho más específico de lo que relató. Aquí vemos la foto de uno de los periodistas con un bombillo alumbrando el socavón, alumbrando el túnel y mostrando la humedad que había y lo que allí sucedía. Y también ya tiene una descripción y dice, por ejemplo, que el ascensor que había adentro, porque tenía escaleras y tenía ascensor, llegaba a un pasillo de un metro y medio. de largo. Y ese pasillo lo llevaba directamente a lo que ellos consideraban como la cárcel del pueblo, que el túnel en su parte más alta del arriostramiento superior medía 2,80. Estos ya fueron medidas técnicas, tanto tomadas in situ como con los documentos de los planos que se encontraron. Y que en total todo el socavón medía 9 metros y 30 centímetros. que de acuerdo con los documentos encontrados, el M-19 tenía una organización que eran los oficiales superiores, que eran todos los periodistas. Navarro Wolf, como era grave. Pizarro. Toledo Plata y Baten por camión. Don Marín Gospina. El Bermarín. Esos eran los oficiales superiores. Y que según los documentos vallados, quien había construido y dirigido la construcción del túnel, era un terrorista que ocupaba un cargo dentro del M-19 de oficial medio. No era de los oficiales superiores, pero le han dado esa responsabilidad y la había cumplido. También muestra las infrahumanas condiciones del baño que hay allí. que tenían un tablero de ajedrez ahí en el piso, por el cual seguramente jugaban los bandidos y también posiblemente podría jugar el secuestrado con ellos. Pero pues eso no quedó documentado en ninguna parte, sino es la suposición que hay. Y encontraron también unos rollos fotográficos y unas fotografías de José Raquel Mercado cuando lanzaron las pruebas de supervivencia del señor. Y vieron también que desde el exterior de la vivienda, o mejor dicho, del interior de la vivienda, pero del exterior del túnel, tenían comunicación con citófonos y con teléfonos y alarmas con quienes estaban adentro para que en caso de que presentara alguna situación especial de presencia de la tropa o algún movimiento extraño, alguna instrucción del comando superior, como llamaban ellos. Entonces tenían diferentes tipos de alarmas que eran activadas de manera electromecánica, con luces, con sonidos, con mensajes. Es decir, que la infraestructura estaba bien instalada y que lo que faltaba, deduce uno, es completar el túnel. Seguramente otros nueve metros, no sabemos cuántos, porque no dice exactamente la publicación, pero los planos ya existían y las instituciones de continuidad del trabajo estaban escritas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué buscaba el M-19 con los terrestres? ¿Y por qué el diario, el tiempo, le dio énfasis al aspecto económico? Bueno, el M-19 buscaba, como ya lo anunciamos, todo un contenido político, ¿no? Un contenido de impacto mediático, un contenido de apariencia de fuerza, pero también buscaba, desde luego, la financiación. Entonces, dentro de los documentos encontrados, había unos cálculos de cuánto le significaría los ingresos por todas estas actividades y hacían unos análisis de otros grupos terroristas latinoamericanos que habían buscado recursos por medio del secuestro y entonces hacían sus cuentas. Con tantos millones de pesos, se puede hacer tal actividad. Si pedimos cuatrocientos millones por este secuestrado, nos va a verificar esto y lo otro. O sea, era como el desarrollo de algo muy planeado y que estaba perfectamente coordinado con lo que ellos llamaban el comando superior, es decir, combate, con ver a grave, los demás delincuentes eran los que planeaban esas actividades y daban las instrucciones precisas. Además, porque si miramos la construcción de ese túnel y de otros que estaban haciendo en el país, era un costo alto. Además, el movimiento de las personas, los vehículos, la manutención de toda esa estructura, el transporte de quienes se movían, la ropa, todo eso costaba dinero. Entonces, por eso, en el periódico El Tiempo publicó que entre los documentos sí había ánimo de lucro, pero conociendo un poco la interioridad, la intestinidad de estos grupos terroristas, se sabe, por lo menos en sus periodos iniciales, cuando todavía no están de lleno metidos en el narcotráfico y otros negocios, lo prioritario es la financiación y el funcionamiento de la estructura terrorista. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles fueron las características de la vivienda utilizada por el M-19 como cárcel del pueblo y que fueron publicadas por los medios de comunicación cuando se encontró en el barrio Lucerna de Bogotá? Bueno, mi coronel, el hallazgo fue muy importante, y el hallazgo sirvió inclusive para estudios de ingenieros especializados para que dieran sus conceptos respecto a lo que allí pasaba, porque encontraron los planos de cada una de las partes y componentes de toda esa infraestructura, y entonces aquí vemos, por ejemplo, una perspectiva de la tapa, de la losa que hemos mencionado, y de otros elementos correspondientes al ascensor y a la construcción, y se ve que todo está muy bien planeado, que los planos eran exactos, que eran hechos por un ingeniero civil, y dibujados por una persona con conocimientos técnicos de dibujo, con la orientación topográfica correspondiente, o sea, como se hace un plano bien hecho. Muestran aquí también que había un boquete en la cocina donde la señora que les cocinaba tenía acceso, y desde allí había una plataforma técnicamente preparada y operada para que bajaran los platos con los alimentos, y para que una vez consumidos, los bandidos lo activaran y subieran, o sea, que la señora no tenía acceso hasta el sitio donde estaban los secuestrados, pero yo sabía que ahí estaba el secuestrado, y cuántas comidas tenía que preparar, y si en el caso, por ejemplo, de este señor que tenía algunas restricciones médicas, prepararla de acuerdo con esas indicaciones. También vemos aquí otros dibujos del sistema de ventilación, como lo diseñaron con sus revestimientos exteriores, con ladrillo y con baldosa, y otras fotos de los planos de electromecánicos con toda la información de los cables, las conexiones, el voltaje, los seguros que eso tenía, los enchufes, los tomacorrientes, la extensión del cableado, la extensión del cableado. Entonces, como se deduce, los cables que aún se encontraron por fuera, bueno, desorden, no era porque estuviera mal planeado, sino porque no se había terminado de construir el túnel, como ellos lo pensaban, y todo esto nos da la dimensión de lo que planeaban, el alcance de lo que buscaban, y la temporalidad que pensaban darle a eso, lo iban a agrandar, lo iban a convertir allá como en un sitio permanente de guardados secuestrados, lo cual, desde el punto de vista de la táctica, es negativo para cualquier grupo, y más en la guerra móvil, como la guerra de guerrillas, pero así lo concibieron, y se nota que le trabajaron mucho tiempo, y además se deduce que esto es un trabajo que no se hace en un año ni dos, esto venía desde hace rato, funcionando, y se venía estructurando, porque no era uno solo, sino eran varios, en distintas partes del país, y significaba todo un mecanismo logístico, muy bien organizado, y personas de mucha lealtad con el movimiento, a quienes había que haber preparado antes, y convencido, porque paralelamente con esto, fue cuando construyeron el túnel, que dijéramos, es el mal visible, del robo de las armas, y los túneles donde fueron escondidas las armas, que después fueron halladas por el ejército, y aquí hay mucha cosa, mucha tela para cortar todavía, mucho análisis que hacer, y mucha reflexión, respecto a las intenciones de estos bandidos, y en cierta forma hay que reconocerlo, sus medidas de contrainteligencia, porque cómo lograron hacer todo esto, durante tanto tiempo, sin que las autoridades no hubieran tenido mayor información, o claridad exacta de lo que allí ocurría. Mi coronel, ¿qué se pudo establecer acerca de los terroristas que actuaban como cuidanderos de los secuestradores, de los secuestrados? Bueno, mi coronel, ayer ya vimos, se identificaron eran tres, con nombre propio, y dentro de la averiguación posterior, pues no todos los tres murieron allá adentro, ya sabemos también que no todos se conocen con todos, entonces puede que se capture una persona que tenga que ver muchas cosas, y esa persona finalmente cuenta hasta donde, hasta donde ya saben, ¿no? Hasta donde sus conocimientos y sus acercamientos le permiten llegar allí. Pero también como ellos de una u otra manera tenían que interactuar con los vecinos de barrio, y pues todos conocemos en Colombia lo que es un barrio de clase media, donde hay una tienda y donde la gente se mueve, y así el vecino sea muy uraño, o pretenda mantener como un distanciamiento, finalmente tiene que en algún momento hablar con algunos de los vecinos. Entonces, lo que dijeron los vecinos era que los veían muy poco, pero que ahí llegaban a veces unos vehículos y como estaban construyendo, no tenían ellos ninguna sospecha de que era algo raro, que les habían negado, como ya dijimos, la posibilidad de trabajar, ya que ellos decían que tenían sus personas contratadas para eso, pero que en términos generales daban la impresión de ser personas humildes, no ostentosas, ni hoscas, ni conflictivas, sino, digamos, en unos términos muy generales, personas normales, que mantenían cierta distancia con los demás, pero que eran respetuosos, que no colocaban música, no hacían escándalo, no, no tomaban trago, no peleaban con nadie, entonces que no, no haya una forma de definirnos como sujetos, y mucho menos sujetos peligrosos, y mucho menos como terroristas o secuestradores. ¿Qué similitudes había entre la cárcel del pueblo en Lucerna, el túnel para robar las armas en el cantón norte, y el depósito subterráneo del M-19 construido en una humilde vivienda al norte de Bogotá, en un barrio alejado del centro de la ciudad, y habitado por la, por una humilde señora? Bueno, doctor, aquí este gráfico muestra algo que era coincidente en dos de los tres sitios, y era como el desagüe del lavado, del baño, del sanitario, cae a un pozo séptico, y ese pozo séptico tiene unas salidas, unos ductos que lo airean para que los olores sean menos, o afecten menos a los residentes, y lo mismo, toda la construcción del túnel con el sistema de aire exterior para evitar precisamente los malos olores y darle también oxígeno, porque de lo contrario, pues las personas se van a asfixiar con gas carbónico allá adentro, y hay más fotos aquí, diagrama de formaletas de madera que fueron utilizadas, todo eso fue diseñado por el ingeniero, o sea que es un trabajo largo, solo diseño, se demora tiempo, con unas instrucciones muy precisas, con medidas, hasta cuántas puntillas iban por cada, y a qué distancia iban por cada, por cada uno de esas maderos, y la cantidad obviamente de concreto y de varilla para vaciarla allí, la fórmula, o sea, digamos que en términos de ingeniería estaba bien construido, y vemos también que había un corte, este corte transversal muestra el túnel vertical, y abajo se ve el túnel como como fue concebido, con sus respectivas medidas, y la forma como lo vigilaban. Resulta que al hacer unas similitudes de una cosa con la otra, pues hay muchas coincidencias, ¿no? el sistema de cómo se estaba adecuando, era parecido, tanto en la, el túnel de robo de las armas, como en este túnel, y esto indica que al M-19, en medio de la audacia, lo que hicieron las cosas, también le faltó malicia, porque dejaron muchas pruebas, entonces ya los que hicieron las técnicas de seguimiento, pues encontraron huellas, encontraron mecanismos similares, encontraron hasta facturas, de donde han comprado el material, y pues en un buen trabajo de inteligencia, todo se va haciendo un seguimiento, y va llegando al sitio, luego pues ya se fueron determinando en qué vehículos hacían esa actividad, y cómo lo habían hecho, es decir, el trabajo de inteligencia fue excelente por parte de las fuerzas militares, y de la policía, y condujo también, por mucha deducción, a obligar a los bandidos capturados a que contaran las cosas, porque las pruebas estaban a la vista, y no podían negar, y entonces todos sabemos que cuando se está haciendo una entrevista, o un interrogatorio que se llama inteligencia militar, y el entrevistador toma la iniciativa, eso es como el partido de tenis, le ponen las condiciones al entrevistado, adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué informaciones adicionales obtuvieron las autoridades acerca de los planes de secuestros, las cárceles del pueblo, y la construcción del túnel en el canto norte? Bueno, mi coronel, pues en este caso que tenemos que verlo después, en el norte de Bogotá, en el barrio Prado, era una casa que todavía estaba en construcción, y aquí vemos una señora de 80 años que vivía ahí en la casa, en ese sitio encontraron otro túnel, con un montón de armas, fue uno de los golpes más contundentes, que lo veremos la próxima semana, que tenía también un túnel que estaba en construcción, y apuntaba a la misma metodología, el mismo esquema. O sea, el M-19 quizás se aceleró en el robo de las armas para causar el impacto, porque si hubiera preparado mejor todos estos sitios, y no hubiera dejado las pruebas que dejó en el sitio donde cometió el robo, habría sido de pronto más complejo encontrarlos. Pero entre los documentos que se encontraron, que ya vimos que había planes financieros, había otro que era la lista de los secuestrables, que aparecieron personas de diferentes entidades y empresas, por quienes ya planeaban también cuánto cobrarían, y las cárceles del pueblo, que para cada época tendrían ya construidas, para que no fuera una sola. Entonces vemos que es un plan a largo plazo, que de pronto ellos mismos lo abortaron por el afán de la espectacularidad. Mi coronel, ¿fue el hallazgo de, entre comillas, la cárcel del pueblo, porque era un campo de tortura, obviamente, un golpe mortal para el grupo terrorista M-19? Bueno, mi coronel ahí se especuló mucho, el tiempo es una crónica larguísima, fue una reconstrucción de la historia del grupo, los medios de comunicación no censaban de hacer análisis, y como en todas las épocas, ¿no? Se consultaba conocedores del tema, y viéndolo desde la obvia que acabamos de relacionar, si fue para el M-19 un fracaso en su plan estratégico a largo plazo, porque era mucho lo que han adelantado de toda esa infraestructura clandestina, pero la espectacularidad con que quisieron humillar a las fuerzas militares, y el desprecio que ellos tenían por el presidente Turbay, a quien lo consideraban, y lo catalogaban como una persona de escasa capacidad mental, y un desprecio total que tenían por el mando militar, a los que calificaban era de brutos, de torpes, incapaces, y en cambio ellos eran los audaces, los hábiles, los intrépidos, y que han demostrado ser mucho más hábiles, pues en medio de todo ese ambiente de triunfalismo, cometieron muchos errores para ellos como revolución, y aquí estamos viendo que un gran golpe que dieron, porque fue un golpe espectacular, se les convirtió fue en un talón de acuiles, y en el principio del fin del M-19, ya que nacen en el 74, mejor nacen desde el 70, pero salen a la luz pública en el 74 con el robo, la espada de Bolívar, adelantan una serie de actividades que nos van posicionando como una guerrilla novedosa, espectacular, en pantallera, llegan al culmen que es este punto con el robo de las armas, y de ahí para allá dan mucha guerra, pero comienza un declive, un declive, hasta que el ejército los rodea y los prácticamente destruye en el 88, y aparece el señor Pardo Rodríguez, les tira un salvavidas, y los lleva a hablar con barco, y barco los lleva a una constituyente, y esa constituyente termina en la constitución, que les abre tanto camino, y hoy tenemos un bandido de presidente de ese grupo, pero ya en el M-19 completamente desdibujado, entonces sí se podría decir que fue un golpe duro para un plan estratégico que tenía muchas más ambiciones, pero que aquí se les comenzó a desbaratar. mi coronel trajo el pacto Farsantor, paz a los colombianos, y la posibilidad de que olvidemos crímenes atroces perpetrados por las guerrillas comunistas contra los colombianos, perdi gracia, el hallazgo de las cárceles del pueblo del M-19. No, no trajo ningún resultado positivo, aquí vemos la foto del bandido cubano que fue el alcabueta número uno del M-19, en su momento en esa época con el hermano Castro, vemos a señor Juan Manuel Santos, que desde esa época andaba jugando a los soldaditos, dándole largas a los bandidos y reuniéndose con ellos, y vemos a Timonchenco, que es uno de los bandidos del azar, que para la época también causaba mucha acción terrorista en Colombia, después de que se firmó el pacto con el M-19, y que en Cuba, donde el M-19 se entrenaba, nos traen una nueva visión de una reconstrucción del conflicto armado, o sea que en síntesis, M-19, FARC, Cuba, y todo en un enredo, y seguimos con el mismo problema ahora con Mordisco, con Iván Márquez, que se desmovilizó, que se desmovilizó, o sea, repetición de la repetidera, y tipos de acciones parecidas, similares, o dentro de esa misma línea de destrucción del país, y de violencia, siguen igual que antes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué reflexiones podemos hacer acerca de las características técnicas de las cárceles del pueblo, construidas por el grupo terrorista M-19? Bueno, mi coronel, pasemos a la cuarta, la tercera y la cuarta, las que tenemos aquí relacionadas esas reflexiones. El M-19 tuvo unos aciertos operacionales que no se pueden negar porque lo lograron, ¿no? O sea, se propusieron robar las armas y las lograron, se propusieron secuestrar y lo lograban, se propusieron extorsionar y lo lograban, se propusieron poner el país en vilo y lo lograron por un momento. Pero el afán publicitario de Jaime Batemar, que era demasiado figurón, y eso se lo han criticado en las FARC, es más, fue la causa de salida de las FARC. Si me explico que Jacobo Arena le tenía mucho aprecio y lo hubieran matado en las FARC, y los hijos no lo querían por eso, porque decía que era más el afán que tenía de protagonismo y de hacerse visible, que de la misma tarea que debía cumplir con los guerrilleros urbano de las FARC. Y eso le significó la expulsión y la fundación del M-19 con ocasión del robo a las elecciones del general Rojas. Pero miremos también que el M-19 en su conjunto había tomado la delantera, por lo menos durante un buen tiempo, en las acciones de guerra urbana, ya que todas eran espectaculares, todas eran mediáticas y difícilmente se les capturaba, aunque la inteligencia militar los iba siguiendo, pero la llevaban la iniciativa y eso no se puede negar tampoco. Había ya muy claro una intención de meterse de lleno en el narcotráfico en medio de la dictadura del señor Torrijos en Panamá. Entonces, sus planes financieros gravitaban sobre el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Hubo un evidente nexo con terroristas internacionales de Guanagua, Nicaragua, del Salvador, de la Unión Revolucionaria guatemalteca, del Frente Patriótico Romero Rodríguez de Chile, pero en especial con tupamaros y montoneros. Es de resaltar que en el M-19 hubo mucho cuadro político con alto nivel, que hoy en día ya son personas de más de 70 años, casi todos, pero que no evolucionaron y se quedaron con su mentalidad alcaica, defendiendo el comunismo, y son quienes prepararon después otros profesionales, estudiantes en las universidades, y ahí los tenemos. Pero eso no basta, ni se puede negar que tenían un nivel académico alto, porque eran ingenieros, abogados, médicos, médicos, arquitectos, y personas de otras profesiones, sociólogos, que se dedicaron a multiplicar las ideas comunistas que llegaron en la Lumbión, sobre todo a las universidades públicas en esa época. Y entonces es difícil encontrar profesionales graduados de universidades públicas años 70, 80 y 90, que no tengan ese virus de esa izquierda radical y que crean que el Estado tiene que mantener parásitos. Eso es un ADN que hasta que no pase toda esa generación, no va a dejar de ser multiplicada dentro del país. Y no hay forma de cambiarlos. Están completamente cuadriculados con eso. Pero hay una explicación o una reflexión que siempre hacemos y la dirigencia política aquí. La respuesta, muy bien, gracias. No se dan por aludios de nada y el problema sigue atente. Eso generó un tema que también tenemos que analizar después aquí, que fue el famoso Estatuto de Seguridad del señor Urbay, que aplicó la mano dura y llevó a la cárcel a un poco de bandidos de esos y las cortes, el Consejo de Ministros lo consideraron un válido, pero quedó sobre el tapete algo que sigue hoy siendo claro una grave valencia del Estado y es la falta de ley de defensa nacional que nos ha permitido atender de manera sistemática y sistémica el problema de la subvención armada económica. Entonces, todas estas reflexiones nos hacen concluir en un solo punto, es que nos hemos quedado navegando en el centro del lago y el problema, igual que hace 50 años, no ha cambiado, han cambiado los actores, los métodos, la espectacularidad, la agresividad, el daño al pueblo colombiano, etcétera. Pero no se ha resuelto el asunto porque no se ha cogido el toro por los cuernos. Adelante mi coronel con su comentario, si está nombrado. Mi coronel, el comentario del día se ha denominado aprender del pasado. Nada que queremos aprender del pasado. Seguimos desconociendo y descuidando la azarosa y violenta vida que los izquierdosos nos quieren imponer desde hace ya más de 60 años en su querencia impositiva de doctrinas foráneas fracasadas en otros países que no han encontrado solución diferente a la de corte capitalista, el respeto por la propiedad privada y el derecho a la libertad de expresión, libre empresa y sus bienes particulares. Con el pasar de los años nos hemos querido, no hemos querido aprender de la basurita en el ojo ajeno. No. Queremos como ellos volver a vivir los sacrificios de familias que han aprendido con la vida de sus seres queridos, el porvenir de nuestra querida patria para nuestras futuras generaciones. Por eso estamos como estamos. Las masacres de ayer son las mismas de hoy. Puede que con diferentes actores, pero siempre con el interrumpido respeto y respeto por los derechos humanos y el mismo derecho internacional humanitario. ¿Hasta cuándo? A puertas de un cambio. Estamos entregando todo por las buenas y lo poco que queremos conservar, nos lo van a sacar por las malas. La zozobra reinante no es mejor expresión de todo lo que sentimos y vemos a diario en forma violenta contra la seguridad. La reinante situación del país donde los comunistas, grupos, imponen a su gusto y antojo lo que predicaban en el monte, lo estamos dejando pasar unos por miedo y otros porque no se quieren salir de la zona de confort. Pero los costos futuros van a ser onerosos y lo perdido de estos años se recuperará en el doble o triple de tiempo que descuidamos. Esta es de nuevo una reiterativa invitación para que leamos y escuchemos los relatos de las ediciones anteriores de nuestro programa de la memoria histórica. Antes de que sigan narrando, cambiando, los héroes de siempre, el soldado colombiano, por otros verdaderos victimarios que tanto tantos asesinatos y masacres como las tratadas hoy, culpando a quienes los combatieron en ese entonces y hoy en día, cambiando la historia y convirtiendo en verdades acomodadas las realidades de estos verdugos bandoleros, hoy dizque guerrilleros distorsionando la realidad. por respeto a su sacrificio de vida, no podemos permitirlo y enterémonos de esto, porque de lo contrario lo reviviremos y no habrá tiempo de volver atrás. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Llegamos entonces al final de este ejercicio con todas estas reflexiones que me dejan pensando que el problema sigue siendo, como decimos aquí, de diligencia política, de concepción, de decisión para combatir un problema, de claridad operacional, porque esta semana que terminó murieron cinco soldados por decisiones políticas que nadie entiende, ¿no? el comando general de las fuerzas militares no debe tener tropas operacionales bajo su mando, esas deben estar bajo el comando de las fuerzas, y si hay unidades de varias fuerzas, pues se le pasa en una relación a la fuerza principal que es el ejército, y es la que sabe de esas actividades terrestres, y las operaciones terrestres deben ser comandadas por oficiales que sepan de operaciones terrestres, los apoyos técnicos, tácticos especializados, les prestan las fuerzas que tienen conocimiento de esos otros aspectos, eso es obvio y lógico, pero con todo ese manejo político que se le ha dado, y cada quien pretendiendo sacar pecho, termina muriendo personas que deberían estar siguiendo la patria con otras connotaciones, y un gobierno que le niegue el apoyo de un bombardeo a una tropa que esté en combate, y luego sale como Cantinflas a decir que usted puede bombardear, pero no vaya a bombardear ni al ELN, ni al ALFAR, ni mucho menos si hay menores de ELN en campamento, o sea usted puede bombardear pero no bombardear, pero como Cantinflas está diciendo que bombardee, entonces eso nos indica que hay un desfase total de la dirigencia frente a lo que ocurre, y que estos bandidos han aprovechado toda esa semana, toda la situación, para darle vueltas. A todos los invitamos esta noche que tendremos un análisis histórico de otro de los eventos de nuestra convulsa historia nacional, cargo del historiador Eduardo Patino, y mañana continuaremos con la actividad de la fundación en la memoria histórica aún no contada. Feliz día para todos, y que Dios nos siga protegiendo. Gracias mi coronel, feliz día para todos. Gracias Feliz día para todos.